En el turismo, esta vez en Orense, no sé con qué pretensiones o con qué intenciones se llega a esta feria desde Zamora. Bueno, la segunda vez que venimos, esto se paró por culpa de la pandemia, no nos puede volver a asistir, es una feria muy importante para Galicia y también para la zona norte de Portugal, y sobre todo promocionar nuestra gastronomía, nuestros productos, que los tenemos muy buenos, y también a nuestros productores. Ayer ha habido una cata de exquisiteza, creo que ha sido, como han comentado, un éxito, incluso se ha grabado en la televisión gallega. Hoy va a haber también una degustación de la ternera IGP de Alista, creo que es muy interesante promocionar esos productos. Mañana promocionaremos la miel de Zamora, que creo que también es importante, una de las mejores mieles de España, y sobre todo promocionar nuestros productos, que tenemos grandes productos, nuestros productores, y sobre todo también Zamora, una cita importante. Cualquier feria que podamos asistir y promocionar todas nuestras fortalezas, creo que es interesante. También aprovechando esta feria, vamos a promocionar nuestro encuentro internacional del queso, el Formago Cheese Experience, creo que estamos captando mucha atención en el mundo del queso. Bueno, cualquier feria que podamos asistir, pues también lo intentaremos promocionar. Es una feria en la que la Diputación ha apostado muy fuerte y creo que va a ser un éxito y vamos a poder posicionar a Zamora como sector importante, quesero, que creo que tenemos los mejores quesos de España y también como referente del ovino. Has mencionado tú mismo la marca Exquisiteza, que su bautismo fue hace dos semanas en Madrid y ayer ha sido su bautismo aquí en otra gran feria de turismo y gastronomía. ¿Qué sensaciones se reciben de ese proyecto? Bueno, muy buenas. Nosotros cuando entramos vimos que había productores con productos de calidad que no se encontraban dentro de la marca Alimentos de Zamora, ¿no? Entonces nos entrevistamos con ellos, nos dieron la idea de crear una marca paralela, pero a la vez también complementaria, que dominamos Exquisiteza y esos pequeños productores queremos también darlos a conocer sus productos, su calidad, su trabajo. Creo que el feedback que estamos teniendo es muy bueno. Como bien dices, estuvimos hace unas semanas en Madrid con gran éxito y ayer parece ser que estos productos, caracoles, sancas de rana, que ayer han tenido la oportunidad de degustar, bueno, creo que ha sido un éxito y sobre todo nos gustaría destacar la cercanía que ahora tenemos a través del AVE con Orense. Hace un momento hemos hablado con el director, creo que es muy importante vender Zamora en Orense y también pues que Orense pueda estar en Zamora. Hemos hablado de uno de los buques insignia de esta feria, pero la otra es Promago, que es la feria, que va a ser la feria mundial del queso con su capital en Zamora. Por ahora se sabe más o menos el número de stands que se quiere hacer, un poco el itinerario, pero no sé si vamos a conocer alguna novedad aquí en Orense. Bueno, aquí en Orense no vamos a conocer ninguna novedad, nosotros queremos llevar cerca de 400 expositores, ya no quesos nacionales, sino también internacionales. Hace unos días estuvimos en Oviedo, a los World Cheese Awards, los premios internacionales del queso, también captando el queso. El sector quesero está muy interesado en esta feria, creo que va a ser una feria exitosa para conocer el mundo del queso. Habrá actividades también para los niños, habrá actividades científicas, bueno, yo creo que va a ser algo muy bueno para Zamora. Yo creo que esto se debería haber hecho muchísimo antes, posicionar a nuestro sector quesero. Tenemos la ayuda de instituciones, ayuntamiento, diputación, Junta de Castileón, los propios queseros, bueno, Zamora 10, que también está impulsando el proyecto, Caja Rural, también está, yo creo que va a ser algo muy interesante, va a ser algo bueno para toda la provincia. Nosotros estimamos en esos días unas 200.000 personas. Tenemos el compromiso también de la Junta de los Primos Cinchos, de llevarlos allí, bueno, vamos a posicionarlo, vamos a darle el valor que tenemos y por fin, yo creo que es algo de justicia, poner al sector quesero donde debe estar. Hablamos de gastronomía y turismo, pero también detrás de eso, existe un gran beneficio para la provincia de Zamora, tanto económico que va a repercutir en nuestra provincia, sacar adelante a raíz de la gastronomía y el turismo, pero... Bueno, yo el venir a estas ferias a promocionar los productos, a promocionar a los productores, no es un trabajo, para mí es un placer. Yo soy un apasionado de los productos de Zamora, yo allá donde voy, donde va esta diputación, nosotros alabamos esos productos y los ponemos en valor. ¿Qué repercusión tiene? Siempre tiene una repercusión económica muy potente. Nosotros, por ejemplo, en la Feria del Queso, estimamos unos 5 millones de impacto económico. Este impacto económico realizo también es ayudar a la red tomográfica y también es ayudar a la exploración, porque va a participar el comercio, va a participar también la hostelería, va a participar toda la ciudad de Zamora, también la provincia, bueno, yo creo que es algo muy importante, el sector gastronómico mueve muchísimo dinero, tenemos unos grandes productos, a lo mejor muchas veces nos ha faltado creer más en lo bueno que tenemos, y esta diputación siempre los va a impulsar, siempre los va a promocionar, y estamos para escucharles y también, por supuesto, para ayudarles. Hemos hablado de la marca Estudis Luteza, de esa feria del queso, no sé si en la hoja de ruta de la diputación de Zamora de promocionar los alimentos hay otro proyecto más adelante que se pueda contar. Sí, tenemos la feria internacional, a ver si nos abren las fronteras, si queríamos ir a finales de noviembre, vamos a intentar ir. Está complicado porque ahora mismo las fronteras están cerradas, lo que vamos a seguir, normalmente, son las tiendas que queríamos hablar, abrir, perdón, en Seúl, no hemos podido también, por el tema de la pandemia, pero bueno, tenemos muy avanzados los trabajos, y antes de este mandato, pues esa tienda en Seúl, de productos jamoranos, pues también será una realidad. Y esto un poco ya en un ámbito más distendido, y porque así lo pide la feria, si el presidente de la diputación de Zamora tuviera que recomendar un plato, un alimento de Zamora, ¿cuál sería? Es una pregunta muy complicada, a mí me gusta el arroz a la Zamorana muchísimo, yo creo que tenemos muy buenos platos en la zona de, también tenemos los pichones, tenemos el chorizo zamorano, el garbanzo de Ponte Saúco, los vinos que tenemos en las denominaciones, las de O, que son impresionantes, no sé, no me quedaría con ninguno. A mí me gusta mucho el arroz a la Zamorana, pero no me encantaría por ninguno, yo podría estar todo el día probando productos de Zamora y no me cansaría.